La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Sí, sí, no se lo podrían creer, yo casi tampoco, pero aquí está Laura López, psicoanalista de Grupo Cero. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? También está Clemos Lunís. Muy buenas, ¿qué tal? Laura, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Elena Trujillo, por si no me conocen. ¿Se habían olvidado? Yo sé que no se olvidan, pero... Que no se pueden olvidar de ella. Sobre todo con los temas que propone. Sí, hoy están un poco así rebeldes mis compañeras porque les he propuesto una temática difícil. Difícil, pero también ese es el reto, porque nos va a situar y nos va a ayudar a situarnos en este planteamiento de la nueva ciencia que es el psicoanálisis y de cómo las ciencias vienen a problematizar. Es decir, vienen a dar respuestas a algunas preguntas, pero también vienen a hablar de un nuevo campo de la realidad que no había sido explicado anteriormente. Que van a estudiar algo nuevo y van a producir un nuevo saber. Y eso problematiza, porque uno puede decir, ah, pues yo vivía mejor cuando el sol era el que giraba alrededor de la tierra, a mí qué más me da. O yo vivía mejor antes que cometía un lazo y decía, ah, me he equivocado, perdón, y ya está. Que la ciencia viene a transformar el saber y eso problematiza, pero a la vez permite al ser humano y a la civilización evolucionar. Entonces, bueno, ahí yo quería hablar hoy de la sobredeterminación en psicoanálisis o de qué es lo que determina nuestro comportamiento, si lo podemos decir así, retomando el trabajo que en estos días hemos llevado a cabo a través de una charla o de la conferencia abierta del psicoanálisis en Grupo Cero. Y me pareció muy interesante las preguntas que ahí se produjeron y también cómo te llevaba a darte cuenta eso de que el psicoanálisis es algo nuevo que se ha abierto en el campo de la historia de la humanidad y que nos exige también aceptar que esa novedad nos va a llevar a conocer cosas nuevas de nosotros mismos. Cosas nuevas que también que padecemos de ellas, ¿no? Porque, claro, lo que comentaba de los lazos, yo puedo tropezar en un momento dado y creerme que es fruto de la casualidad que he tropezado o darme cuenta que realmente es porque hay un deseo en mí que se satisface ahí. Y eso es fuerte de pensar que hay algo que hace en mí que yo tropiece. Es algo difícil y que impacta. La persona que lo escucha por primera vez dice, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, pero también hay toda una corriente que dice que ya uno cuando te ríes porque el otro ha hecho un lapsus también se ríe. Es decir, que uno sabe que algo está diciendo en el fallido, en el lapsus, aunque no sepamos en el momento de qué se trata, pero sabemos que hay esa otra verdad que es el discurso manifiesto. Pero lo que era muy interesante ahí en esa charla era poder entender que uno cuando explica las cosas desde la causa, que es lo más razonable, es decir, que es la ideología que circula, la más importante vamos a decir, donde pensamos que he hecho eso por eso. Ya está. Ya, explicamos las cosas de un hecho por el otro. Cuando habría que la pregunta que abre un poquitín sería ¿para qué lo he hecho? Es decir, ir hacia el futuro para poder llegar a alguna explicación, si hace falta, porque tampoco hace falta explicar, sino para poder. Y después también lo que era muy interesante es ver cuando hablamos de sobreterminación del sujeto, es decir, que no podemos explicar las cosas de las acciones del sujeto hacia el tuntún, como a veces solemos hacer para justificarnos, pero ni siquiera con el futuro. Es decir, que realmente, porque es muy interesante para poder pensar lo que es la interpretación psicoanalítica, que es una creación. Es una creación que no está ni en el discurso del paciente, ni en la cabeza del psicoanalista, sino que es una articulación con un montón de datos, digamos, que está toda la formación del psicoanalista, está el discurso del paciente, que ya se ha aprendido a hablar, a asociar libremente, para que se produzca otra cosa que no estaba, que ni se podía imaginar ni el paciente ni el psicoanalista. Es una creación, como cuando uno de repente se escribe un poema y dice, ¡guau, mira lo que escribí! ¡Es que no estaba antes! ¿Y cómo cambia la manera de pensar el comportamiento y la educación? Porque te dice que no hay una causa que origine un efecto, sino que es de ese efecto que se conocen las causas. Claro, entender eso es algo complejo también, porque te dice que no hay trauma, es decir, no hay algo que te ocasione, que te origine lo que te pasa ahora, lo que estás haciendo ahora, o también lo que escuché en la charla, que creo que también es muy importante, es cómo uno se centra en su propia vida, cómo uno se hace responsable de las cosas que le pasan y las cosas que va haciendo alrededor, y cómo una vida es así porque corresponde a una historia de deseos tuyas. Bueno, pero responsable de su vida, pero también es una humanización de tus deseos, es decir, que lo que a ti te pasa, te pasa porque eres un ser humano, como otro ser humano, y eso está sobredeterminado por la estructura de tu aparato psíquico. Y permítanme que aquí incida en un elemento que yo creo que debe ser importante, que es que si nos situamos que estamos en el siglo XXI, ha habido una historia previa de la humanidad, desde que el Neandertal y el Homo Sapiens se encontraron y ganó el Homo Sapiens, es decir, que ha habido una construcción de la humanidad, de la historia, que ha habido, surgió el lenguaje, surgió la escritura, surgió el pensamiento animista, es decir, que ha habido un desarrollo a través del trabajo, donde el pensamiento, lo que hoy conocemos como pensamiento, ha sido una producción. Las ciencias que constituyen hoy nuestro acervo de conocimiento y que siguen en constante construcción y producción, ha sido también un fruto de trabajo. Y las ciencias han permitido y perseguido ampliar el saber que se tiene sobre la naturaleza, que no era ninguno. Anteriormente lo que se atribuía era como lo divino, lo espiritual, el conocimiento está fuera de nosotros. Luego se ha ido conquistando para el sujeto la posibilidad de producir ese conocimiento y de transformar con él su inteligencia y la naturaleza. Recuerda entonces que la medicina, por poner un ejemplo de ciencia que se pueda equivaler al psicoanálisis, como la conocemos hoy, no era como era en el siglo I antes del Cristo. Es decir, que ha habido un trabajo de los científicos para ir modificando sus hipótesis, sus teorías, sus creencias, porque se trata de eso, de conocer lo que uno no podía, no está al conocimiento, hay que producirlo, es un nuevo saber. Y eso tiene condicionantes en base a la teoría para que se desprenda de ahí un método de conocimiento, cómo yo voy a conocer el objeto de cada ciencia. Esto nos lleva aquí al psicoanálisis, a esta ciencia que lleva solo un siglo de existencia en la historia de la humanidad, donde tenemos la teoría del inconsciente y ese nuevo objeto de conocimiento que no existía. El inconsciente no existe fuera del psicoanálisis. No es algo que tengamos nosotros, es un concepto. Ese concepto requiere para su producción de un método, que es el método de interpretación-construcción. Y eso tiene unos condicionantes. Por eso, recuerdo en esa conferencia que se indicaba que no se trata de que uno andando por la calle cometa un tropiezo y se interprete. Eso no es psicoanálisis, eso no es inconsciente, eso no es la interpretación de la determinación de tu traspiés. Que para poder interpretar el deseo se tiene que dar en el marco que requiere la teoría y es la relación psicoanalítica, en el marco donde es necesario asociar libremente, es decir, es necesario hablar. Porque cuando uno habla, habla de lo que no sabe. Pero es necesario hablar y es necesario alguien que escuche, que escuche teniendo en cuenta esa articulación de los conceptos que establece la teoría y a partir de ahí se puede producir la interpretación y la producción del deseo inconsciente. Que solo es uno, porque recordemos que en la vida cotidiana como decíais antes, uno puede dar muchas excusas o muchas posibles causas de sus acciones y eso se le llama múltiple determinación. Pero no se trata de eso, estamos hablando de que hay un deseo único que produjo esa acción, que tiene la fuerza para producir un producto del inconsciente, el sueño, el lapsus, el poema. Hay un único deseo y es inconsciente y cuando lo producimos con la interpretación lo estamos transformando además. Es como una energía que transforma al sujeto que la aporta. Además, no solo el sujeto, transforma también al psicoanalista. La interpretación produce algo nuevo que no estaba antes. Me parece súper interesante porque si siempre nos venimos defendiendo de lo nuevo como una tendencia a la movilización, a la vez en nosotros hay un goce, un placer cuando eso nuevo se produce. Que si no, el ser humano no sería tal. Si no hubiera esa energía inconsciente que nos determina, no seríamos como somos. La humanidad no sería como es. Se hubiera quedado apoltronada en la satisfacción de sus necesidades básicas. Y el ser humano busca aún más allá. Busca aún más allá de las acciones. Consigue un estatus de bienestar o de poder y quiere más. Y quiere otra cosa. Y hasta en el amor decimos consigo una relación de pareja maravillosa pero ya no me satisface. Quiero otra cosa. Quiero algo que no coincida con mi fantasía. Que sea diferente. Si me quedo mirándome. Vaya charla ha dado. Es decir, que los que no han podido asistir a la charla de ayer pues Elena ha hecho un pequeño repaso así muy histórico. Ha hecho otro repaso de la ciencia para llegar a la novedad del psicoanálisis. Porque vosotras pensáis y es difícil de entender la propuesta. Uno tiene que entenderla. Es que si quieres entenderlo ¿En qué sentido? ¿Para qué? En el sentido que cuando como ese señor que preguntaba ¿el psicoanálisis que tengo que aceptar que todo es el inconsciente como si fuera una imposición que la ciencia me impone eso? ¿O es que si yo quiero producir ese nuevo saber yo me acerco a la ciencia y la utilizo? Es una propuesta la ciencia la ciencia está ahí no te va a invadir el cerebro no te va a llegar a tu casa y te va a obligar a que apliques ese nuevo saber. No es de ese orden es de la historia de las ciencias que tú como persona luego quieres acercarte a la consulta del psicoanálisis y decir oye yo quiero modificar la relación que tengo con mis cosas. Es que claro una cosa es querer que uno entender claro es que es muy difícil de entender porque entender quiere decir compararlo lo que ya conoces y es una imposibilidad incluso cuando estamos hablando en el programa habrá frases que tú puedas escuchar y otras no porque no ha llegado a alcanzar ese saber que es una construcción entonces hay que diferenciar el que uno vaya a una consulta a confiar en ese profesional porque está en una escuela está estudiando está en continua formación para que te ayudes a través de ese instrumento igual que uno va al médico igual que uno va a cualquier especialista y confía en que eso le va a ayudar a ser más humano a vivir mejor que claro ir a una charla una conferencia que uno se interesa por ese saber porque ya es en el orden de otra cosa es querer ir construyendo ciertos pasos para llegar a entender algo y claro uno va porque sabe que algo algo sabe pero no sabe pero no puede alcanzar ese nivel aún porque claro son muchos años de estudio y es algo complejo es como Einstein cuando le preguntaba a un periodista que qué es la teoría de la relatividad y después de explicarle una y otra vez una y otra vez dice ah ya lo entiendo y dice ah pues eso no es la teoría de la relatividad entonces en ese sentido claro hay preguntas que uno se hace yo creo que no hay que discutir porque el psicoanálisis habla del ser humano pero no del ser humano que vemos no del ser humano que vive con nosotros habla del estudio desde el inconsciente del ser humano es decir que es una producción cuando decimos ah no yo no estoy de acuerdo ah estoy de acuerdo ah entiendo no entiendo todo eso es del orden como si yo le estuviese hablando de de la jardinería claro pero que está hablando de un estudio particular como si uno yo te cuento Laura algo de lo nuclear de cómo funciona por el no 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 sé cómo se llama bueno no sé nada de se ve pero entonces voy a decir no no estoy de acuerdo de cómo lo haces pues no estoy de acuerdo una teoría no se rebate con opiniones es que ahí cuando se rebate con opiniones están destruyendo no lo están considerando como teoría porque si no no podrían rebatir con opiniones es decir que piensan que ellos también aunque no hayan abierto un libro pues ellos también pueden pensar y saber porque yo tengo experiencia ¿no? como esa esa anécdota que contan que la la chica que va a presentarse para ser niñera en una familia y que le dicen y usted tiene experiencia claro que yo también fui niña es nuestra actitud cuando opinamos donde fuera o querer reducir la ciencia a una frase pero explícamelo en una frase como va a explicar un estudio de años una obra tan extensa en una frase que es imposible es ahí donde vemos la dificultad que tiene el ser humano por aceptar el trabajo como concepto central como imprescindible para cualquier acción humana y la negatividad frente al trabajo es decir que todavía estamos con pensamientos mágicos es decir op porque claro el que te pregunta y le dice explícamelo en una frase ¿haz magia? pues lo mismo es decir que estamos en otro pensamiento que todavía no hemos alcanzado el pensamiento científico que hay que decir que es muy difícil alcanzar el pensamiento científico ay muy bien es que ha sido una carrera de foco hemos condensado un montón de de palabras y de trabajo en unos pocos minutos por tanto tenemos que seguir trabajando en programas futuros esta cuestión pero me ha parecido y les agradezco que me hayan permitido proponer esto y que hayamos podido también tomar el trabajo de nuestra compañera en esa conferencia para acercarlo aquí a los oyentes de la sexualidad femenina y la idea fundamental Jesús Rayo es eso que dice Clemos la importancia del trabajo que no podemos anular las cosas sin haber hecho previamente un trabajo que además transforme y produzca algo nuevo para producir algo nuevo nosotros también tenemos que hacer un trabajo por eso les recomendamos comenzar su psicoanálisis si desean hacerlo en Málaga en Andalucía pueden llamar al teléfono 610-86-53-55 y si lo quieren consultar así con alistas en Madrid o también online pueden llamar al teléfono 9155-96-436 y tenemos un correo electrónico que ustedes nos pueden enviar sus consultas lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com y con esto y un bizcocho nos despedimos hasta el próximo día adiós adiós chao la sexualidad femenina un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿Por qué elegir una buena profesora? porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto la recomiendo realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje carita a ti Vitamin la la lo